Molinari Materiales para la Construcción, el corralón de materiales de confianza en la ciudad. Si sos constructor o remodelador, sabes lo importante que es tener los materiales adecuados para hacer bien tu trabajo. En Molinari ofrecemos una amplia variedad de materiales de construcción de alta calidad, desde ladrillos y bloques hasta cemento, yeso y productos especiales. Brindamos asesoramiento para encontrar los materiales adecuados para tu proyecto. Además, ofrecemos el servicio de entrega más confiable para llevar tus materiales directamente a la obra. Visítanos en calle 80 entre 116 y 117 o mandanos un WhatsApp al 221-353-4644. Molinari Materiales para la Construcción, tu mejor opción para realizar tus proyectos.